En todos los programas, con todas las campañas, educando e insistiendo en el tema de la atención precoz, de la información precoz, de la denuncia precoz de la enfermedad o de los síntomas de gripe en cualquier centro de asistencia médica, público o privado, de manera que podamos orientar a ese paciente y tomar las medidas preventivas del caso para evitar precisamente las complicaciones.